¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es la música de nuestro pueblo! ¡Allá son cuatro y tres! ¡Guerra que nunca vamos a olvidar! ¡Y nos encontremos lejos! ¡De verdad! ¡Nosotros salimos del pueblo! ¡Pero el pueblo no ha salido de nosotros! ¡Lo llevamos en el corazón! ¡A donde quiera que lo tenemos! ¡Llevamos nuestra tradición! ¡Que es la comida! ¡Nuestra ropa! ¡Todos nuestros nosotros! ¡Nuestra razón está en nuestro ranchillo! ¡Nuestro pueblo! ¡Nuestra gente! ¡A donde está lejos! ¡Alguna de nuestras cordilleras! ¡Se encuentran allá en San Juan y San Juan! ¡Y van a ver! ¡También aquí! ¡Festejamos el grande! ¡La gente que nunca vamos a olvidar! ¡Casi no más! ¡Casi no más! comparte, 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 mire, y comparte, y ese fuerte aplauso, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.